Hola mochuelos, bienvenidos a los recursos gratuitos de Seawalls. Como veis, yo no soy Carmen, me llamo Víctor Selva, soy colaborador de Seawalls y me gustaría poner mi pequeño granito de arena en esta iniciativa que me parece muy buena en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a ver qué hacemos hoy. Hoy vamos a hablar de primates. Antes de nada, voy a hablar de unas pequeñas características de los primates. En realidad hay muchas características que no nos definen, pero voy a hablar de unas obvias que podemos ver a simple vista, son nuestras manos. Todos los primates tenemos cinco dedos, es esta pentadaptilidad que llamamos. Cinco deditos en cada mano y en cada pie. Otra característica de nuestras manos es este dedo ponible, ¿vale? Este dedo gordo que nos permite agarrar las cosas, que nos permite movernos muy fácil o mucho más fácil por los árboles, ¿vale? Saltar de rama a rama, engancharnos. Y la última característica de nuestras manos son las uñas. Los primates no tenemos garras, no hay ningún primate que tenga garras. Lo que tenemos son uñas, uñas planas. Sería complicado moverse por un árbol con unas garras grandes, imaginaos, bastante difícil. Tenemos estas uñas que nos permite manipular los objetos, que nos permite movernos por los árboles, pero que tienen una función muy importante, que es proteger nuestros dedos. Ahora vamos a ver los diferentes grupos de primates que hay y os voy a dar unas pequeñas pistas para diferenciar unos grupos y otros, ¿vale? El primer grupo que encontramos son los haplorrinos, que son los que tenemos aquí. En este grupo encontramos desde un macaco, un saimiri, un capuchino, como vemos aquí un bonobo, o nosotros los humanos estamos incluidos en este grupo. El otro grupo, que son los estresirrinos, son los que tenemos aquí, son los más conocidos, los mismos más conocidos de este grupo para nosotros, son los lemures. Tenemos algún monito por ahí también, como pueden ser galagos o loris, pero para que os hagáis una idea, lemures, ¿vale? Estresirrinos, lemures. ¿Qué nos diferencia a unos y a otros? Pues una de las características, ¿vale? Es nuestros dientes, nuestra fórmula dental. Todos los primates venimos de un primate ancestral, de un primate primitivo, del que evolucionamos, que tenía una dentición característica, ¿vale? Que tenía esta fórmula, que pone ahí 2, 1, 3, 3. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos, por aquí en la foto, ¿vale? Es una foto de mandíbula humana. Tenemos dos incisivos, un canino, tres premolares y tres molares. Esta fórmula dental es la de este primate primitivo, como he dicho, y la siguen manteniendo muchos grupos. Los strepsirrinos, que hemos dicho antes que los mismos más conocidos, para nosotros son los lemures, ¿vale? Siguen manteniendo esta fórmula dental. En cambio, el grupo al que pertenecemos nosotros, los aplorrinos, nosotros sí, gran variedad de primates, los primates africanos, asiáticos, los del nuevo mundo, tenemos una fórmula dental variable. Dentro de cada grupo, pues puede cambiar. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, dentro de estos aplorrinos, nos vamos a centrar en estos de aquí. Los platirrinos, que son los monos del nuevo mundo, ¿vale? Monos sudamericanos, saimiris, capuchinos, y los catarrinos. Que son los monos del viejo mundo. Desde que os he dicho, desde un macaco hasta un gorila. ¿Qué les pasa a ellos en los dientes? Pues bueno, vamos a ir aquí. Nosotros, los catarrinos, tenemos una fórmula dental diferente. Esta fórmula dental es 2-1-2-3. ¿Vale? Recordamos, dos incisivos, un canino, dos premolares, tres molares. Y en cambio, dentro de los platirrinos, pues hay más variedad todavía. La mayoría de ellos siguen teniendo la fórmula dental, estos dientes, igual que el primate primitivo. Sus dientes no han variado. Siguen teniendo 2-1-3-3. En cambio, dentro de este grupo, hay algún grupo, como son los samarinos, que sí que tienen esta variación. Tienen un molar menos. ¿Vale? 2-1-3-3. Tienen un molar menos. Tienen 32 dientes. Igual que los catarrinos, que tenemos 32 dientes. Mientras que la mayoría de monos del mundo tienen esta fórmula dental, que son 36. Vamos a volver atrás. Vamos a volver los dos principales grupos. Y os voy a decir, realmente, la forma más fácil de diferenciar a los primates. Que es la nariz. Y de hecho, todos estos nombres raros que os estoy diciendo, tienen que ver con la nariz. Rini significa nariz. Y vamos a ver las diferencias. Aplorrinos, ¿os acordáis? Y strepsirrinos. Diferencias entre nariz es strepsirrini tiene rinario. Y aplorrini no tiene rinario. ¿Qué es esto del rinario? Pues el rinario es una nariz sin pelo. ¿Vale? Una nariz formada de piel y húmeda. Es la típica nariz de los perros, de los leones marinos, de muchos de los primates. ¿Vale? Es esta nariz húmeda. Como hemos visto en la foto anterior, ¿vale? Ellos la tienen. Los strepsirrinos tienen nariz húmeda, en cambio, los aplorrinos no la tienen. De hecho, sus nombres tienen que ver con esto. Strepsirrini significa literalmente nariz húmeda y aplorrini significa nariz sencilla. Para nosotros nos puede resultar súper complicado esta nariz, esta nariz, perdón, estos nombres, pero tienen que ver con la nariz. El señor que les puso el nombre en su día, por muy complicado que no suele, tenía su lógica y era muy fácil para él diferenciar a estos animales. Por eso, por su nariz. Bueno, entonces, ya tenemos claro que la diferencia entre los dos grupos es nariz con rinario y nariz sin rinario. Vamos a ver la generalidad de todos los grupos, ¿vale? Strepsirrinos hay dos infraórdenes por aquí, pero todos ellos tienen esta nariz húmeda y en aplorrinos sin nariz húmeda, nariz sencilla. Tenemos diferentes grupos, pero como antes, nos vamos a centrar en estos dos grupos. ¿Por qué? Porque dentro de ellos también hay una diferencia por sus narices. Vamos a ver cuál es. Los apirrinos se llaman así porque tienen una nariz chata. Lo mismo, rini significa nariz y plati significa chata, ¿vale? Complicado el nombre, pero tiene su lógica. ¿Por qué? Porque ellos tienen un tabique nasal muy ancho y los orificios nasales lo tienen orientados hacia los lados. Viendo esa nariz podemos saber que es un mono del nuevo mundo, que es un mono sudamericano, ¿vale? Nariz anchota, un tabique nasal muy ancho y esos agujeros hacia los lados. En cambio, los catarrinis, los monos del viejo mundo, tienen, como vemos aquí en la foto muy bien, un tabique nasal muy, muy estrecho y estos orificios nasales orientados hacia delante. Entonces, sin más, ¿vale? Volvemos a las narices. Vamos allá. Nariz húmeda, strepsirrinos. Nariz normal, aplorrinos. Y dentro de los aplorrinos, si tienen los orificios nasales orientados hacia los lados, son los monos africanos, son los monos sudamericanos. En cambio, si tienen los orificios nasales orientados hacia delante, son los monos del viejo mundo. África, Asia, ¿vale? Y bueno, sin más mochuelos, espero que os sirva de ayuda este recurso gratuito y nos vemos en próximas ediciones. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!